Buenas noches, nos encontramos con Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado local del PAN. Este diputado, aún no ha salido la convocatoria del PAN, pero ya con este acto se puede considerar que Gerardo Priego Tapia es candidato único del PAN. Bueno, yo te diría que así como candidato todavía no es, pero él ya públicamente lo que está demostrando está externando una aspiración a cubrir esa candidatura y tener esa responsabilidad. Me parece que es una muy buena noticia. Estamos de plácemes en el PAN que una persona como Gerardo Priego quiera representar nuestro instituto político porque es una persona preparada, que se ha estudiado, se ha preparado para esta empresa. Y sobre todo es una persona honesta y que realmente cuando gobierne no va a ser diferente y va a ser el principio o el parteaguas de terminar con los malos gobiernos de Tabasco. El proceso de lo que aspiramos a las diputaciones federales ya se inició desde antes. Ya los que tenemos aspiraciones ya nos inscribimos. Estamos esperando que empiecen ya los tiempos oficiales. Entonces es parte del proceso. Evidentemente el pronunciamiento de la aspiración de Gerardo nos motiva a todos a redoblar el esfuerzo. Y tenemos siempre tener un candidato a gobernador con estas características va a ser sinergia con todos los demás. Gracias.